¿Por qué, Ivo? Bueno, porque si tú quieres capitalizar en la industria, tienes que moverte con lo que quieres un pacto, con lo que es diferente y con el equipo que está dispuesto a darte las estrategias para poder capitalizar un mercado billonario internacional. Te lo digo, tú que estás en redes de mercadeo o estás buscando, evaluando una compañía, Ivo tiene muchas razones por las cuales ser parte de ella. Una de ellas, que entiende lo que está pasando, hoy en día la incertidumbre económica está haciendo que más y más personas que nunca habían evaluado una manera de hacer negocio de este lugar, estén ahora receptivos por los cambios tan violentos que están pasando. La vida es así. Va a haber un momento en tu vida que te van a dar tan y tan fuerte una patada que tú vas a querer moverte y hacer cosas diferentes en un ambiente diferente. Y hoy en día es lo que está pasando en esta industria. Los expertos lo dicen. 200 millones de personas en los próximos 20 años van a unirse por primera vez a la industria de negocios con base de la hogar. Y hoy, con el modelo económico de Ivo, con la estructura, con el arquea activa, con el casamiento perfecto en el sistema de entrega, que es lo que todo el mundo tiene que usar de por día, si no, en 7 días están muertos, tenemos la estrategia perfecta para que un porcentaje de esos 200 millones de personas nuevas en los próximos 20 años puedan estar contigo. La pregunta es la siguiente. ¿Dónde van a estar ellos? ¿Aquí va de ti? ¿Vas a leer la historia de ellos? ¿O tú vas a contar la historia que juntos hicimos o que tomaste acción ahora? Hoy, mientras estamos grabando este video, estamos participando de solamente la primera convención. Solamente va a haber una primera vez de estar en una primera convención. Y esa fue hoy. La pregunta es la siguiente. ¿Qué vas a hacer para que no te pierdas la segunda en adelante? Hoy en día, una compañía de cuatro meses, estamos hablando de hoy 25 de marzo del 2010, estamos hablando de una compañía que solamente en cuatro meses ha creado una historia comercial que nunca ha ocurrido en 70 años. No fue fruto de la casualidad, no fue fruto de la suerte, fue fruto del trabajo en equipo, de la visión, y cuando muchas tendencias están uniéndose y están convergiendo en un mismo sitio. Los negocios con base en el hogar, la incertidumbre económica, el deseo de la gente estar más saludable, el deseo de ser parte de los 10 millones de nuevos millonarios que Ponce Pilsen dice. Y hoy en día, tenemos la oportunidad de capitalizar un negocio en 20 países, 3 millones de dólares en venta, una nueva marca billonaria, el próximo Apple de la industria, la tienes aquí en los congresos. Toma tu decisión, decida unirte ahora, y recuerda, busque información, pero no para entenderlo todo. Es momento de sentir la visión, de sentir lo que está pasando y unirse a nosotros, capitalizar con nosotros y en el proceso que puedas evolucionar tu vida. Muchas gracias, te esperamos aquí.